¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en ¿Qué pasaría si no existieran los bugs en Minecraft de Bobicraft? Vamos a ver el video, vamos a ver qué onda con los bugs si no pasaran, a ver si Minecraft fuera un juego perfecto, vamos a ver Y no, o sea, si no hubiera bugs, pues no haría snapshots chidas, güey, sin miles de bugs arreglados Entonces espero que les haya gustado, digo, que les guste, perdón, denle like, suscríbanse, recuerden venir a Twitch a ver todas las reacciones y empezamos con el videazo El otro día decidí hacer directo en Twitch, y mientras divagaba y hablaba con el chat, me dieron sugerencias para videos de ¿Qué pasaría si...? Y no te voy a mentir Hombre, qué chido, güey, qué chido el Bobby, que sí, que, que, como dice, que como tiene, eh, un buen de viewers, todos los viewers, es que siempre los viewers tienen mejores ideas que tú, está muy chistoso eso, la verdad Habían buenas ideas y también unas muy extrañas Desde qué pasaría si Free Fire comprara Minecraft, hasta qué pasaría si Minecraft fuera un anime Pero what the fuck, qué sucede con todos ustedes, jamás de los gamases haría tal cosa Lo va a hacer, lo va a hacer, o sea, cuando se quede sin ideas, lo va a hacer Menos 50.000 likes y los hago Pero entonces uno de los primeros del directo Lo va a hacer Me preguntó ¿Qué pasaría si en Minecraft no existieran los bugs? Aquella idea se me quedó grabada en mi cabeza Así que cuando cerré directo, empecé a pensar en un mundo totalmente limpio, libre de bugs Pero qué tan bueno sería si no saliera el más mínimo error en Minecraft Pues obviamente si no tuviera bugs, pues el Minecraft no tuviera mejora ¿Por qué? Porque el Minecraft, al no tener bugs, no tiene espacio de mejora Y al no tener errores, pues se quedaría como un juego mediocre Y sin mejorar ¿Qué pasaría si en Minecraft fue un juego perfecto? Pues para descubrirlo, iremos a nuestra máquina del tiempo interdimensional ¡Vamos! Primero quién sale, el dragón, ¿no? Después sale el oso Después, ah no, primero sale el lobo, luego el oso Y luego el enderman Ok Es dragón, lobo, oso, enderman Ya entendí, ya entendí Son nuestros compas Un universo donde se han limpiado todos los bugs del juego No me lo puedo creer ¿Acaso me estás diciendo? ¿Que todo el mundo de Minecraft está totalmente en paz? Wow, esto es el paraíso No existen los bugs, no hay errores, no hay problemas Solo no hay problemas con la comunidad Un juego totalmente limpio y pulido Un mundo que realmente cuesta imaginar Pero parece que aquí, el equipo de Mojang dedicó una actualización completa durante años Para solucionar todos los errores de Minecraft No bugs updated Pues nada, todo el mundo aquí es feliz Así que ya podemos irnos de este universo ¿Cómo? ¿Un minuto y medio? ¿Qué pasaría si yo dominara el juego de Minecraft? O sea, yo chule 110 Pues ni modo, yo creo que sí Lo explotaría Y ya haría que toda la gente se quedara sin jugar Minecraft La neta Ya me dio ganas Esperen, no es cierto ¿Qué fue ese sonido? A ver ¿Qué? ¿Por qué demonios tenemos una TNT gigante? ¿Cómo? No, aquí viene Oh, wow La línea temporal Definitivamente este Minecraft sí que funciona muy bien Oye tú ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué tanta destrucción? Bueno, yo soy parte de la comunidad técnica Estamos protestando en contra del régimen de Mojang Regresen los bugs Quiero mi resto de vuelta XD O sea, pero si no existieran los bugs en Minecraft Significaría que Mojang Añadiría cosas para la gente técnica Para que no estuvieran enojados Yo creo, ¿no? Yo creo Los técnicos han llegado No puede ser No he sido técnico desde que he jugado el mapa de Berro Literalmente no he sido técnico de ese mapa, ¿eh? O sea, la neta Tengo una flojera de ser técnico Pero ya va a volver el chule técnico Ni modo ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo de la fluta? ¿Qué pasaría si Mojang pudiera añadir a lo que quiera Sin que Microsoft los limite? Minecraft Walter Update ¿Acaso no te has enterado? Nos acaban de joder por segunda vez Todas nuestras máquinas de Redstone Oh, ya Sí, pero es que es más para gente que usa dupeos y así La neta Porque pues obviamente muchas granjas de Minecraft Y el Minecraft técnico en general No se usa tanto los bugs Sino que se usa el código del juego como tal O sea, se usa cómo funcionan las cosas Para nosotros los jugadores Utilizarlo al completo Y aprovecharnos al completo de esas funciones O sea, yo creo que cuando se usan los bugs Son más en máquinas dupeadoras Máquinas que son de cero ticks Así de que va creando cosas con cero ticks O también puede ser, no sé Sí también puede ser una granja con un bug, ¿no? Con un bug muy importante para que funcione Ni idea, güey, la verdad Veo ¿Y por qué no vuelven a una versión anterior? Oh, eh... Uy Porque queremos tenerlo nuestro, Bobby Queremos tenerlo nuevo Sin que nos... Pobrecito, ¿explotó? Resulta que lo primero que pasaría Es que habría un gran descontento Por toda la comunidad técnica Esto es debido a que en un universo Sin ningún tipo de bug Provocaría que una enorme cantidad De máquinas de resto Y granjas dejaran de funcionar Claro, existen muchísimas granjas Sin la necesidad de ningún bug Y aparte son las más importantes, ¿sabes? O sea, yo creo que cuando no existiría un bug La gente que se quejaría son, eh... Jugadores técnicos muy técnicos Muy técnicos De los que ya da flojer escucharlos La verdad Sin embargo, muchos de los mecanismos principales de Redstone Funcionan debido a vallas investigaciones de bugs Como la cuasi-conectividad ¿Pero qué clase de chino es ese? Pues la cuasi-conectividad consiste en poder conectar Redstone Sin conectarla Mira como nada está tocando a ese pistón Y aún así, se está moviendo Todo esto es gracias a un bug conocido en Java Edition Y consiste en poder activar bloques como pistones o dispensadores Utilizando un espacio totalmente vacío Este sencillo bug sería resuelto en este universo La verdad es que yo no uso ese tipo de granjas Yo ocupo las normalitas Así que a mí no me importaría La verdad El Rich al Insta Ni modo, toca hacerse youtuber de Roost El Rich sí usa muy pocos bugs, eh Usa muy pocos bugs O sea, algunas veces sí los usa Pero otras veces no las usa para nada, güey Yo creo que ese vato es como de la gente que más cuidado tiene con los bugs Y con hacer un exploit en Minecraft Él es muy, muy religioso al Minecraft, literal Tocando que muchísimas granjas de madera con detección instantánea Dejaran de funcionar Pero que la cuasi-conectividad dejara de funcionar No sería lo peor Pues otro bug muy conocido entre comunidad técnica Es la tecnología TIC0 Eso es, la verdad es que de lo que menos me gusta O sea, la verdad es que es como muy Le quita lo chido del juego Yo tuve una granja 0 TIC de... ¿De qué era? De granja de... O sea, digo, de caña de pescar De pescar, güey Caña de azúcar Y bambú Y algas No me gustó nada, ninguna de las... Ninguna Una de las tecnologías más importantes Pues es gracias al TIC0 Que la comunidad técnica puede crear cosas que parecen magia negra Y lo peor es que todo eso es de Verrock O sea, el TIC0 no existe en Java XD De nada Eso es para los jugadores de Verrock Eh... Lo malo es que todo el equipo de Boya que estaría en F Nah, estarían... Estarían bien felices así de Ah, mira, nos quitamos de encima Vatos todos raros La verdad Es un tema complicado Pero si quieres Lo puedo explicar en otro video Pero en resumidas cuentas Es una mecánica que mueve pistones demasiado rápido Esto se puede aprovechar para crear granjas de cultivos Sí, pero eso solo es en Verrock ¿Pero por qué? Bueno, debes saber que cuando tú plantas algo Esa planta hace intentos por crecer Y a veces hay plantas que al momento de colocarlas Crecen Inmediatamente Ajá Es muy poco probable Pero puede llegar a suceder Sí, me han pasado Me han pasado alguna vez Eso ¿Qué pasa si multiplicas constantemente ese intento de crecer? Bueno, eso Pues crece Estará constantemente actualizando tu planta Y esta crecerá prácticamente De hecho ya arreglaron el bug Siempre encuentran bugs nuevos para el Tixero O sea, literalmente en 3 años que he estado ahí Lo han arreglado como 10 veces, 15 veces Y la gente busca esas 15 veces otra forma de hacerlo Está muy roto estos güeyes Eso es más falso de lo que yo sé O sea, eso es más falso güey No le crean güey No le crean güey No le crean Literalmente yo tenía una granja de 0 Tix en la 1.16 No le crean No le crean a Mojang güey Mojang no arregló nada La gente busca su cosa favorita Porque sí Provocando que la comunidad técnica se enojara demasiado Afortunadamente Hay algunos sistemas de 0 Tix Que todavía siguen funcionando Como los pistones a 0 Tix El cual nos puede servir Para transportar bloques instantáneamente Pon atención en el bloque de cuarzo Y como este se va a mover hasta ya en un instante Está bien raro güey La neta este tipo de máquinas sí están bien raras güey Están bien raras En fin Hay muchos otros ejemplos de granjas técnicas con bug Y definitivamente la comunidad técnica sería la más afectada Aún existirían Pero más del 50% seguramente desaparecería Pero afortunadamente Bien padre güey Yo sería de ese 50% que se quedaría en el juego La neta Porque a mí lo que me gusta es Ir caminando en el mundo Estar de chill platicando con alguien De chill Ahí viendo el mundo Bien padre En este universo los jugadores en creativo Y los jugadores en supervivencia Que no hacen nada técnico No sufrirían ¿verdad? Bueno lamento decirte que sí Ok Por ejemplo si estás en Java Edition Seguramente algún día Habrás ido al techo del Nether Solo para atravesar más rápido tu mundo Pues despídete para siempre de este truco Ya que para subir se necesita forzosamente de bugs o glitches No brothercito Yo hago el Nether Hub así de manera padre ¿no? De nada De que alguna vez Te hayas hecho Por no encontrar nada interesante Y hayas terminado utilizando los bugs De X-Ray Entonces ya no lo podrás utilizar No solo Eh la verdad Alta paja Minar 6 horas de O sea 6 horas iron Para un beacon Es que yo creo que De las granjas que no usan bugs Es el Es la de hierro ¿Por qué? Porque estás utilizando Algo que está en el juego Que es El spawneo de golems Al momento de Que los aldeanos se asustan por algo Y eso lo usas a tu favor Para Para crear hierro Hierro Y ya Se acaba de fundir Un ¿Cómo se dice? Se acaba de fundir Un Un foco Un foco de mi De mi lámpara Bien Con esas prácticas survival Pero también Decorativas Pues te recuerdo que en Minecraft Existen muchísimos trucos De decoración Que utilizan bugs Y glitches Los cuales nos permiten Crear cosas tan locas Como esta Muy an Está bien raro we Lo consideraría como bug Y lo solucionaría También despídete Para siempre De todos esos bloques flotantes Que alguna vez utilizaste Para sorprender a tus amigos Incluso todo esto Afectaría la búsqueda De semillas Pues la mayoría De semillas épicas Son más que nada Glitches y bugs Debido a bugs Ah pero es que yo creo Que eso es casi imposible we Está muy roto Ese tipo de mundos Así que si este universo Realmente existiera Dejaríamos de ver Para siempre Las mejores semillas De Minecraft Destruyendo por completo Todo ese subgénero De Minecraft De encontrar Las mejores semillas Posibles Además Ni modo brother Pongas a jalar Mejor Acaso Tú no extrañas Se volvió a prender El foco El foco Está como luchando Entre la vida Y la muerte Es así de Ayuda we Ayuda Todas esas locas cosas Ahorita te apago ya Tranquilo Como los bugs de textura Los graciosísimos aldeanos Los mobs buggeados El curse Minecraft Toda esa diversión Se terminaría En este universo Claro Pero es que eso Si estaba imposible De hacer we Siempre va a salir Un bug we O sea Es literalmente imposible Este mundo Literal Eso si Los errores de rendimiento Ya no existirían Y errores tan importantes Como por ejemplo Morir Injustamente En un mundo survival También se terminarían Y eso El 90 No El 95% De las veces Que pasa Es en Verrock Déjame decirles Que en Verrock Están muy raros Sus bugs Están muy horribles Eso es Extremadamente positivo Si Pero A un precio Muy alto No solo Todos los trucos Que podemos hacer Con bugs Creo que también El equipo de Mojang Sufriría Con este universo ¿Por qué? Dando cada uno De los bugs Les costaría meses O tal vez años En solucionar Como acá Y aparte Si añadían más cosas Se tendrían que tardar más Para que no hubiera bugs Dando que todas Las actualizaciones Se atrasaran De manera Descomunal Además Un juego Totalmente limpio Libre de bugs Haría que el juego De Minecraft Sea muchísimo más caro El costo La mente es que Todos los juegos Serán bugs Todos O sea Todos Todos O sea Es imposible Que un juego No haya bugs O sea Literalmente Es todos Los juegos Hay bugs En todos Arreglas un bug Y salen 5 más Es imposible Que lo hagan Si O sea Este universo No es viable Todos los juegos Hay bugs Hasta en el mejor Hecho Hay bugs Punto El coste de implementación De algo Se maximizaría muchísimo Por la cantidad De cosas Que deberían Arreglar De hecho No solo Costaría Más dinero Sino que también Costaría Más de tu memoria Si Necesitaría Muchísimas Más líneas De código Para hacer que Todo funcione Correctamente Aparte Como se dice Este tipo De juegos O sea El tipo De juegos Que tienen Todos los bugs Arreglados Según Porque como Minecraft Es un juego Que lo juegan Cientos de horas Al año O cientos de Millones de horas Al año Lo vamos a decir Así Pues obviamente En esas millones De horas Vas a encontrar Un bug Aunque esté Lo mejor hecho Posible El juego Porque Porque obviamente En tu momento De estar jugando Tú probando El juego No vas a tener El mismo problema De alguien Que lleva jugando Miles de horas Al Minecraft Obviamente El de miles de horas Al Minecraft Va a encontrar Un bug Aunque sea Enano Y lo va a encontrar Siempre Y por eso Los juegos Que no tienen Bugs Entre comillas Porque si tienen Bugs Pesan El Diez veces Lo que pesa Minecraft Literal Estoy seguro Que los dispositivos Móviles Sufrirían Muchísimo Vas a crear Un juego Remaster Que bueno Va a haber 27 mil Bugs Ya te lo digo Yo No por algo Cada vez que sale Un nuevo componente De computadora Son cada vez Más caros Y requieren De mejores Componentes Para funcionar Eh O sea Lo segundo Si Lo primero No Casi Casi Salen al mismo Precio Ahora O sea Ahorita Ya están Como Reduciendo Los precios Un poco Porque antes Si era un Salto Muy grande De precio Pero ahorita Es que no sé Ahorita Si verdad Con la 4090 Si pasó Con la 4080 Está el mismo Precio Que una 3090 Si O sea Sube Como Es que no sé Están caras Más que nada Por lo de la pandemia Que literalmente Agarró Y se hizo Caca Los precios Y los infló Como si fueran Peces Un minecraft Un minecraft Libre de bugs Sería Extremadamente Denso Seguramente Tan solo Añadir Un bloque Nuevo Les costaría Muchos meses Más de lo normal Así que Sinceramente No veo Nada positivo En este universo A pesar de que Todos nos molestan Los bugs Perderíamos Gran parte De las cosas Importantes Es algo que Tienen que estar Con los juegos La verdad es que no Yo creo que Obviamente La gente que dice Ah yo odio a los jugadores Técnicos En la primera parte Se pusieron felices Pero como Desde el minuto Desde el minuto Como en que parte Desde el minuto 5 10 minutos 5 Dijeron Ah no La neta No estaría padre Pues muchas gracias Bobby La verdad muy padre Tu video Me gustó mucho Espero que les haya gustado Chules X La verdad es que Un juego sin bugs No es un juego ¿Por qué? Porque obviamente Todo tiene que tener problemas Y todo tiene que No ser perfecto Para que tenga Los pros De poder mejorar En el futuro Espero que les haya gustado Muchas gracias BobbyCraft por el video Y muchas gracias a todos Por ver este tipo de reacciones Ahí nos vemos En el siguiente videazo Vengan a Twitch Para ver todas las reacciones Adiós Bye